Los traviesos cumbia, traviesos cumbia Y escúchala, Gerardo Calisto, del sonido andras, en Agüeuticla Y lloré, cuando la vi que se marchaba No puedo dejar, su decisión cambiará No ve mi amor, un mar lleno de lágrimas Y naufragó, una paz sin que terminaba No le hago al mar y ni quiero llorarla, no la recuerdo Cuanto soy que me faltaba hasta el aire, pero más sus besos A lo mejor, la sigo amando y me duele saberlo Por eso voy, a abrazar otro lado mientras llego por dentro Mi corazón, sufre una pena pero lo hace en silencio Porque el amor, del amor que me daba cada canción de sol Y el saludo se va, a Trapatein, Jersey Para el seguido soñador, el carnal Cano Calisto Pedro Calisto, el pato, trapos, el paseo No le hago al mar y ni quiero llorarla, no la recuerdo Cuanto soy que me faltaba hasta el aire, pero más sus besos A lo mejor, la sigo amando y me duele saberlo Por eso voy, a abrazar otro lado mientras llego por dentro Mi corazón, mi corazón, sufre una pena pero lo hace en silencio Y me recuerdo, el amor que me daba cada canción de sol Para el incomparable de mi show, sonido pequeño simpático José Antonio Barbolejo Para los atentos, los locos soñadores ¡Osa! ¡Osa!